hola gacos y bienvenidos a un nuevo vídeo de unboxing y de review en el cual vamos a estar checando la figura de acción de androide 17 de la línea de dragon stars de bandai bueno aquí podemos ver la parte frontal de la caja donde dice androide 17 la línea que es dragon stars que es una figura de la serie animada de dragon ball super aquí podemos ver arriba que dice dragon stars también en esta parte lateral podemos ver una litografía del personaje que luce muy padre en la otra parte vemos una extensión de la ventana donde podemos ver muy bien a la figura de acción con sus accesorios y en la parte trasera podemos ver las últimas dos series que ha sacado dragon stars que es la serie 9 y la serie 10 a la cual pertenece este personaje y bueno vamos a secar la figura de la caja para checar todos sus detalles y aquí tenemos la figura de acción fuera de la caja y lo que podemos ver es que de accesorios tenemos dos manos abiertas completamente abiertas y las podemos ver y dos manos entre cerradas y aparte también tenemos puños que vienen con la figura de acción y bueno vamos a checar los detalles de la figura vamos a acercarnos un poco para ver la parte del rostro en el cual podemos ver que tenemos ese clásico cabello largo del androide 17 y bueno este es el traje o digamos que la vestimenta que utilizó durante la batalla contra los guerreros zeta en la saga de cel sabemos que no es el mismo que utilizó por ejemplo en lo que fue la saga del torneo de la fuerza de dragon ball super pero realmente luce muy bien podemos ver que tiene aquí su su pañaleta su pañuelo que siento yo que debería ser un color más rojo luce como naranja podemos ver que luce un poco más rojo también podemos ver el detalle del rostro en el cual podemos ver que luce bastante bien con los ojos azules aquí tiene como un tipo de manchita negra como si fuera un defecto de pintura pareciera un lunar pero no lo es este personaje no tiene lunares las cejas en color negro los ojos lucen muy bien los detalles de rostro no lucen mal pero obviamente con el detalle de pintura en este tono de piel bastante claro como que no se aprecian de la mejor manera pero no luce mal creo que luce bastante fiel al personaje y si lo comparamos con lo que podemos ver en la caja este es el rostro de la caja este es el rostro de la figura y creo que es una buena representación lo que es la frente bastante amplia las cejas muy delgadas en color negro los ojos azules y grandes lo que es la nariz también muy pequeña y la boca igual la camisa en negro con lo que es el logo de la patrulla roja también lo que es el cinturón y este como tipo de cinturón adicional donde puede cargar algunos accesorios el pantalón de mezclilla y bueno debemos ver que debajo de la camisa negra tiene una playera blanca entonces en cuanto a detalles o por lo menos en cuanto a lo que es que sea fiel al traje yo creo que es bastante fiel en cuanto a aplicación de pintura pues ya sabemos que es una aplicación de pintura pues muy básica realmente no tiene detalles ni sombreado como tal el cabello luce bien en plástico color negro con muy pocas líneas de detalle no está tan detallado como uno esperaría pero no luce nada mal y si checamos articulaciones vamos a ver que es capaz de girar la cabeza a 360 grados y bueno realmente no tiene nada de movimiento hacia arriba y eso se debe a este a este pañuelo que tiene amarrado en la parte del cuello hacia abajo si lo puede mover un poco tiene un poco de movimiento lateral nada hacia atrás y hacia adelante y bueno realmente en cuanto a giro de cabeza pues si se siente un poco limitado en lo que es brazos los puede elevar hasta este punto lo cual es bastante podemos ver que tiene esta unión que le permite subir y bajar los brazos de esta manera que también le permite tener un movimiento más amplio es capaz de girar los 360 obviamente tiene este corte en la manga que le permite girar 360 también en la parte del brazo doble punto de articulación en los codos que le permite hacer esta flexión que creo que es bastante aceptable más allá de los 90 grados puede girar 360 la mano y hacerla hacia arriba y hacia abajo un poco en cuanto a lo que es articulación en el abdomen pues podemos ver que no tiene ninguna que se le pueda notar tiene un corte o una unión en la parte de aquí abajo que le permite girar 360 permite moverse un poco hacia los costados hacia adelante casi nada hacia atrás casi nada tampoco el movimiento es bastante limitado en cuanto apertura de piernas las puede abrir hasta esta altura hay que tener cuidado si la quieres abrir más se sale la unión de la pierna con lo que viene siendo la parte baja del abdomen entonces hay que tener mucho cuidado y también las puede subir y bajar un poco para permitir más movimiento la puede llevar hacia adelante hasta este nivel la puede llevar hasta atrás hasta este otro nivel tiene movimiento bastante pronunciado y lo podemos ver no tiene corte en el muslo pero este esta unión que tiene si le permite girar aunque realmente en esta posición ya se ve bastante feo se expone mucho esta unión entonces no se ve nada bien tiene doble punto de articulación una rodilla que le permite hacer esta flexión bastante amplia y bueno puede girar 360 lo que es el tenis no lo puede subir nada por el mismo diseño lo puede bajar un poco y bueno no tiene casi nada o no decir nada de movimiento lateral entonces viene limitado en ese sentido sabemos que las limitaciones de esta serie de dragon stars son bastantes en cuanto a articulaciones el trabajo de escultura es decente pero pues si un poco pobre el trabajo de aplicación de pintura también es decente pero no luce nada de calidad si lo comparamos con la calidad que nos acostumbran tanto es hecho figuras como la calidad de por ejemplo figuras estándar esta es la línea más económica de todas pero nos permite tener figuras de acción que lucen decentemente bien a un costo muy bajo y si medimos android número 17 podemos ver que tiene una estatura aproximada de unos 15 centímetros más o menos a lo mejor un poquito menos un poquito más yo creo que 15 centímetros que son aproximadamente casi unas 6 pulgadas aquí lo podemos comparar en estaturas contra el golden freezer también de la serie dragon stars que a mi punto de vista es de las mejores figuras de dragon star nuestra de golden freezer y podemos ver que el androide 17 es un poquito más alto que el golden freezer se me hace que eso bueno en cuanto a escalas eso está muy bien aunque siento que freezer debería ser un poquito más chaparro aquí lo podemos comparar con el woku blue de ese figuras y podemos ver que más o menos están a la misma estatura si parece un poquito más alto guoku por el cabello pero si tratamos de más o menos hacer una dimensión de donde están las cabezas de ambos y podemos ver que están casi a la par y aquí lo podemos comparar con el woku ultra instinto también de dragon stars y podemos ver que pues si el woku es más alto que el androide 17 y qué les parece esta pose de androide 17 saltando y tirándole una bola de energía a woku en super saiyan blue más o menos recreando esa escena en el cual woku intenta convencer al androide 17 de ser parte del equipo del universo 7 para los que para el torneo del poder y bueno realmente la figura luce bien pues si tiene detalles obviamente como que las articulaciones no son las mejores la aplicación de pintura es un trabajo aceptable aunque realmente no luce tan detallado y para eso podemos poner a lo mejor como ejemplo el woku ultra instinto de dragon stars el cual yo le hice el trabajo de sombreado que podemos ver en los músculos y resalta más a lo mejor un trabajo de sombreado sobre lo que es la figura que detallaría aún mejor lo que son de cada uno de esos pequeños pliegues que tiene en la ropa y a lo mejor en el rostro también y lo dejaría mejor presentable y realmente son proyectos que se pueden hacer y se pueden mejorar mucho en articulación no se puede hacer la gran cosa pero creo que lo suficientemente bueno como para hacer poses como este estilo que son bastante creíbles si tienes una base yo creo que sirve demasiado aquí tengo un efecto de energía que es de otra línea de juguetes pero que luce bastante bien y bueno por lo menos yo me siento contento por tener esta figura que a pesar de que tiene algunas deficiencias yo creo que cubre bastante bien lo que es este personaje dentro de mi colección personal de figuras de dragon ball y bueno gacos si les gustó este vídeo de unboxing y de review de la figura de acción del android 17 por favor denle un like al vídeo compártelo con sus familiares y amigos gamers y geeks suscríbanse al canal también y síganos en nuestras redes sociales que son en facebook como gax 2.0 twitter como roba gax 20 youtube como gax 20 tv instagram como gax 2.0 y no olviden leer nuestras noticias sobre videojuegos mundo geek y demás en gax 20 punto blog muchas gracias por vernos y por seguirnos y hasta la próxima y y y y y y